El saludo va para Jesús Chino Esta es mi vida como un cuento de pasor Que una princesa con sus ojos Me embrujó y al besarme Muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de misión De un castillo de amargura Me dejó un calabozo Prisionero de su amor Contra el dragón Me suspendía tu noche Espada y malo A sus pies me derrumbe Contra el dragón De su belleza Protesté Y así muriando Su corazón Yo conquisté Guacapa Cuentan Puebla Para toda mi gente De México Y de la Unión Americana Báilele Báilele Y así muriando Descubrido en su mansada De octubre Con el veneno De sus labios Me embriague Me embriague Con esa próxima Encantado Me quedé Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Yo luché Y espada y malo A sus pies me derrumbe Contra el dragón De su belleza Protesté Y así luchando Con tu corazón Yo conquisté Cumbia 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 Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo.